y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía la historia de Ana está registrada en 1 Samuel 1 del 6 al 7 Ana una mujer deprimida el tema de la depresión es un tema que muchas personas no quieren hablar pero lo están padeciendo hay mucha gente con depresión en mi país hay mucha gente que más o menos el 80% de los deprimidos son la causal de suicidio son por la depresión entonces es un tema serio en el cual encontramos también en la biblia nosotros como cristianos no somos aceptos ante este mal este peligro que corre la humanidad y vamos a ver cómo Ana combate con esta depresión Ana como se señala tenía un serio problema personal que no dependía de ella para su solución y que la perturbaba grandemente Ana era estéril y por lo tanto no podía tener hijos en ese tiempo en que se desarrollaba esta historia de Ana la esterilidad tenía una connotación negativa una primera razón el aspecto social la gente del pueblo lo veía mal pues se esperaba que las esposas pudieran ser madres y dar hijos a sus esposos por un asunto también de dependencia de extenderle a la población y entonces era muy importante para ellos al no darse esto las convertía a las mujeres de un valor muy bajo y la segunda razón era el carácter espiritual el hecho de no tener hijos se veía mal porque la esterilidad implicaba carencia de bendición de Dios la esterilidad era vista como una maldición era terrible verdad bueno el hecho ya de no tener hijos es un dolor fuerte para una mujer no y esto hacía más intenso el sufrimiento el ambiente social afectaba mucho más a la persona que padecía la esterilidad de esta manera pues una mujer estéril era una mujer tachada y con una gran desventaja este era el caso de Ana ella no solamente tenía en contra de la situación que ya hemos descrito sino que estaba sumada otra que también era demandante la agresión constante de su rival la otra mujer de su marido el cana la palabra del señor lo refiere de la siguiente manera como hemos leído al principio no y su rival irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía esta era la dura situación de Ana realmente muy dura muy difícil de sobrellevar Penina su rival no perdía ninguna ocasión para irritarla para agredirla y para herirla especialmente cuando iban a las fiestas religiosas para presentar los sacrificios delante de Dios además la maltrataba cruelmente y como dice el texto bíblico la irritaba y la entristecía de tal manera que Ana no le quedaba otra cosa más que sumirse en su tristeza y llorar es claro pues que Ana se sumía en lo que hoy llamamos una depresión para ella esto producía que ni siquiera tenía ganas de comer para esta mujer la situación era sumamente humillante y muy difícil de sobrellevar sobrepasaba sus posibilidades de enfrentarla y se hundía en su tristeza en el versículo 10 encontramos en este pasaje que la amargura fue llenando el corazón de Ana y no era para menos ahora no estoy diciendo con esto que es correcto para una mujer no, no es correcto lo que estoy queriendo decir es que situaciones como la que ella tuvo que pasar entristecen y deprimen pero después se enojan mucho y llenan de amargura la vida en el corazón se emposan y acumulan los más negativos y oscuros sentimientos sin poder librarse de ellos para Ana la vida no solo se tornaba desabrida sino que llevaba sabor de ajenjo Ana una mujer sufrida nos enseña qué hacer cuando las cosas no son las mejores el caso de ella la depresión ella hace lo que debemos todos los hijos de Dios hacer frente a situaciones difíciles ¿a dónde debemos acudir? debemos ir a Dios en 1 Samuel 1.10 encontramos que como voy a repetir Ana ella con amargura de alma oró dice a Jehová y lloró abundantemente o sea ella desgarró su corazón ella se quebrantó y se sacó toda esa amargura toda esa hiel Ana es una mujer que conoce a Dios y tiene su fe puesta en Él su corazón es un pozo de dolor y de tristeza con ese corazón busca a quien es la única salida su único recurso Ana vuelca toda su amargura su dolor su aflicción y su tristeza delante de Dios lo hace por completo sin tapujos y con toda su alma no cuida formas ni apariencias su ser entero está rendido a Dios juntamente con todo su gran problema a lo cual el profeta la ve y piensa que es una mujer que está ebria y así dirige se dirige a ella Ana le explica y Ana le respondió diciendo no señor mío yo no soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová la misma Ana se describe en conformidad con su vivencia de espíritu que está marchita su alma no disfruta de alegría y el gozo le es totalmente desconocido pero las cosas se están cambiando para Ana se da cuenta de que no tiene salida humana aunque tiene un esposo que la ama que trata de consolarla y con dulces palabras busca alentarla él le dice no Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? dice no vamos a volver a repetir porque me he salteado una parte el cana a su marido le dice Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? el cana pues la amaba ¿no? la Biblia lo registra la amaba y ella sabía que su esposo su marido la amaba a ella lo suficiente pero hay ideas tan profundas que el amor humano no las puede curar no basta no basta con eso requieren de la mano divina de nuestro Dios nuestro Creador y esto es lo que ella está buscando y dice Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que diles a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza ahora tú te has puesto a pensar lo que está diciendo Ana pide un hijo y para entregarlo al Señor ya no lo va a tener bajo su cobertura bajo sus manos está renunciando a un hijo al hijo tan anhelado es algo maravilloso porque esa es una obra sobrenatural solamente una mujer que ha vaciado su corazón ese corazón amargo lo rinde y se despoja de esa amargura y la pone en manos de Dios y en esa actitud ella dice si tú me das un hijo si tú mirares la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva sino que diles a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza Ana ha ido a Dios y está delante de él primero le expresa toda su situación no va con apariencias ni pretensiones de todo lo que lo que no es ni tiene ella va con honestidad plena y total es muy importante ser plenamente transparente delante de Dios y es muy interesante ver que lo mismo hizo delante del profeta un corazón transparente delante de Dios también lo es delante de los hombres las cosas cambian radicalmente para Ana no las circunstancias externas pero si su corazón ha dejado delante de Dios toda su carga y ha hecho un pacto con él él hizo votos diciendo Jehová de los ejércitos si te dinares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Ana no tiene nada para darle a Dios solo lo que él mismo le puede conceder el hijo anhelado el bien terrenal más preciado para ella se le ofrece a aquel que puede cambiar las cosas y llenar su corazón solo Dios puede hacer eso la obra poderosa de su santo espíritu cuando nosotros nos vaciamos en el Señor dejamos todas nuestras cargas y buscamos su presencia su voluntad que nos llene de él de su amor entonces podemos renunciar a lo que más queremos ahora vamos a analizar un poco el pacto de Ana ella le está ofreciendo a Dios su hijo pero es lo lo que o sea es sorprendente que es lo que ha hecho es decir se trata únicamente de la entrega del hijo y nada más recordemos que ella no tiene hijos y que este es el tesoro anhelado por Ana a lo largo de su vida de casada si llega un hijo a su vida y sus brazos llenará su corazón se han puesto a pensar cómo es que Ana puede ofrecer su hijo si es lo que más desea en la vida se anhela tanto ese hijo cómo es que lo está ofreciendo lo único que podemos entender es que Ana está ofreciendo su hijo esta expresión externa en realidad Ana está ofreciendo su propia vida porque cuando vaya a entregar a su hijo estará entregando la vida su vida misma si tú eres madre podrás comprender lo que significa renunciar a un hijo aunque entregar a un hijo es un hecho sumamente exigente o sea en el caso de Ana entregar a su hijo es algo sumamente que exige muchas renuncias Ana quiere hacerlo así y ya decidió hacerlo así sabe que la única manera de arreglar las cosas en su corazón y en su vida es entregándole totalmente a Dios lo que más aprecia lo que más quiere lo que más anhela y es así que Ana pasa de la tristeza de la depresión al gozo perenal que da el Espíritu Santo a ti te digo mi amiga que estás pasando algún problema similar recurre Dios él tiene la respuesta él puede quitar esa amargura esa depresión esa tristeza profunda él es el único que lo puede hacer y si tienes que perdonar a alguien hazlo qué te parece si oramos madre en esta mañana queremos darte gracias por esta historia de Ana que nos da un ejemplo a imitar cuando verdaderamente nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles queremos entregarte Señor nuestras vidas renunciar a aquello que más amamos y decirte que tú seas llenando nuestras vidas de tal manera que nada más que tú seas importante para nosotros te entregamos este tiempo y este devocional para que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan y cumpla su propósito en cada corazón por el poder de tu santo espíritu en el nombre de Jesús amén y amén y amén y amén y amén y amén